¡Hola hermanas! Vamos en camino a los premios de inventadas, traigo el peor maquillaje porque no está terminado, dijimos vámonos y allá nos arreglamos en el camerino y pues porque si no, no vamos a llegar porque el tráfico está horrible, me viene acompañando mi hermana Dari y aquí está al lado de mí ¡Aquí andamos! Yo vengo brillando, me hice maquillaje de oro, es una nueva técnica de oro, nada más para que no se me vean las ojeritas ¡Ay, te quema el sol! No, son mis dientes que están brillando mucho ¡Oh! Hermana, a ver qué tal, ¿qué esperas esta noche? ¡Ay, qué espero, no espero nada! Este, va a haber mucho de personalidad, se supone ya vemos con quién me agarro de la greña hoy o con quién me llevo muy bien, porque si alguien me hace cara no me va a dejar ¡Eh! Le va a hacer jeta a alguien, sí, hazle, hazle jeta, no se vale que te hagan caras, hermana porque ella va a ganar, ella va a ganar ¡Ay, ella ya ganó! Ella ya ganó, ella ya ganó, ¿qué es? Y la inventada del año Estoy preocupada porque hay muy buena, hay gente muy poderosa, pero confío en que lo echa muy bien, hermana, entonces ¡Ah, poderosa qué! ¡Tú eres la más! ¡Eres la más! ¡Recuérdatelo! ¡Eh, Kevin! ¡Grábatelo! Ay, pues, yo, es que sí, sí, sí me da nervio, este, va a estar conduciendo Trixie y Wendy, este, ay, no sé, va a estar padre, siento yo que me voy a divertir mucho, gran fiesta, es que va a estar, esto va a ser potente, hermanas, va a estar muy potente Ay, hasta se me salió la baba de lo potente que va a estar Viene mi mamá, viene nuestra mamá, es que no sé si es tu mamá o no es tu mamá Jimena Matrigal, claro que sí, nuestra madre Y ella viene choqueada, no la podemos, ya viene con carita de mujer, este, pero Muy segura de su figura, mi mamá Yo, yo tengo nervio ¿Por qué? Porque traemos grandes cambios Tenemos muchos cambios, es que venimos Ay, hermana, esto es el gran momento Calilia Montijo se va a quedar pendeja ahorita Con este atuendo Yo vengo muy sencilla, pero tú ya vienes posando el rostro y todo Todavía no me he maquillado, todavía no me hago mi carita de mujer Ay, el señor me viene aquí viendo, hola Hola, señora Ay, es que yo, hermana, soy muy así Sí eres Sí soy Sí soy Y ahorita ya le está posando el rostro el señor, a ver si cae A ver si cae A ver a cuántos hombres voy a seducir y engañar hoy con mi rostro Ay, se antoja Oye, va a estar, te decía que va a estar mucha gente padre Entonces, va a ser la gran, creo que esta es la fiesta del año De la inventa, o sea, de la fiesta en general Ah, claro Esta es la gran fiesta Porque fuimos a muchos eventos todo el año Pero esta fiesta es pura posadera Looks extravagantes Y la gente se inventa La gente se inventa Ay, no, estoy viendo mi fantasía, hermana Hermanas, y ahorita ella va a salir con un gran ofri Yo voy a salir con un gran Pollita Yo no me voy a decir una pistita, pollita Ya me vine de amarillo para esto desde ahorita Yo dije, yo ya vengo empoderada, hermanas Yo ya voy a darlo todo Hermana, y yo a ver si Del gran festival de Edela Claro Oye, me bajé mis tacones, creo Ay, yo me voy Ay, si una pendeja Si los tienes, ¿no? Los he dejado atrás Este, traigo una plataforma de Ay, el cilindrero Perdón, no traigo El cilindrero Ajá, traigo unas plataformas como de 15 centímetros Porque siempre la gente que me ve me dice Estás bien chiquita Y así, yo te imaginaba más alta Entonces voy a hacer como que estoy muy alta Ah, pero está bien, está bien Siempre quería grabar fiestas Porque luego voy a los eventos y no puedo Hoy dije A la verga Hoy sí se va a lograr Me hubiera traído el micro El gran micro Pero ahorita nos vemos, hermanas Vamos en camino Les grabo ahorita Un poquito del tráfico Porque está Fatal Fatality, Roman Besote Bebes, pues estamos acabando Con toda la maquina Que bueno, todavía no acabamos Con todo lo del maquillaje Pero ahí la llevamos Estamos aquí Viendo mi mami Jimena La más Y Ay, ¿cómo estás? Bien 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 Aún no acabamos de estar listas Pero estamos acá Por acá está Pepe Por acá está Isaac La más Por acá está Darío arreglándose Allá está Gio La menos ¿Por qué la menos, hermana? ¿Por qué? No, hombre Aquí nadie es menos que nadie Yo pensé ¿Qué quieres, hermano? Ay, sí me gusta El spray de Darío Es una cuaneta Carmen Muñoz Tiembla con este gran copete Me lo va a copiar Me copió los chinos El color ¿Puedo agarrarle ese? Sí, pero Le voy a aportar 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 ¿Qué busca? No, vos tu cosa es No, la cuaneta No Es que la cuaneta es como laca Y tiene Yo también estoy muriendo, hermanas Pues ahí vamos Vamos, vamos Aquí Pura chava Pura Mamonas Esa Agresa Acercate, hermana Acercate Hermanas ¿Cómo están? ¿Qué escándalo? Donde vamos a pasar hoy Genial Y todos los trincos mamonas Ya saben que queremos ser penetradas Por todos los hombres Y les mandamos besos en sus órganos Reproductores masculinos Y femeninos Y siempre inventadas Y siempre inventadas Nunca ni inventadas, hermana Pues, ¿qué esperan de la noche hoy, hermanas? Hombres, queremos darlos todo Ay, hermana, viene pura obvia Pues sí, hermana Pero ya borrachas todas somos mañosas Con los meseros Ya borrachas todas somos mañosas No, dígaselo Desconociendo a la comadre ¿Tú desconoces a la comadre, hermana? Ay, la verdad Es muy puta esa niña Pero pues ya andando borrachas Echar cualquier cosa Loca Ay, Juana, me gustan ¿Tú desconoces a la voz? No, se me La voz ¿Entonces nos van a presentar? ¿Tú des qué? Ay, aquí está Gio ¿Cómo vas Gio? Vamos bien Pero vamos todavía empezando apenas Esto apenas debe empezar Y ya estamos así Esperando el gran momento Acá está Pepe El gran momento de la coronación Estamos llegando Y mi mamá Quimera Que lindo como siempre Ay, te amo mamá Muy loba como siempre Acá está la Trixie Yo que creí que la cintura de mi hermana era real Ay, me está viendo Y entre seis hombres le están pidiendo cintura Ay, me descubrieron La cintura de mis panitos Mejor ponte algo de túle, Mara Como yo y ya Que me rompan las costillas 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 A mí la buena te ocupan A mí la buena te ocupan Que le rompan las costillas Amor Porque tenemos tierra en los dos labios Ya ven, ya mira No, qué perra mamá No, 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 no No, no, no Ay, me estoy soportando Ay, me la llegaste para acá Manny llegó muy verguera Y dijo Nena, soporta Ella sabe que es la mamón Cuando nos toca y No, no Ay, te perfeccioné el cabello, mamón Miren, cuando nos toca Que mañana nos da trabajo Amiga Trixie Que la Manny es bien linda Es bien linda Porque la gente piensa que es mayosa Pero no, es bien buena onda No, mamá A veces me pone a limpiarle las botas Y a Trixie que le desenreda las extensiones A grabar Sí, díjese que sí Así es Manny Dice, ella es muy sencilla Muy buena onda Me pone a limpiarle las botas Antes de que ella salga Y luego Trixie le desenreda las extensiones Ella es muy sencilla Ay, no queremos pedas La verdad es que Vaya más rico, riquísimo Y platicamos muchas cosas Que jamás habrá Sí, yo era en la habitación ¡Ay, calla! ¡Qué no van a saber! ¡Ay, no! Queremos saber Sí, la verdad que la pasamos Y la que soporte Qué bueno que se fueron Muchas de nuestras vidas Mira, ya bien más Ay, ya no le ves más, güey Ya está muy chueca mi hermana Ay, hermana, poquito Ay, querrás pedir Qué bueno que se fueron Muchas de nuestras vidas De verdad Ay, como bien Mi nombre, tu nombre ¿No? Vaya, no estás ahorita en la puntería El joderío, eso Ay, yo creo que hay pura jota Hay que hacer un video Yo le digo a la Trixie Te ves muy cara, hermana Bebé, claro Muy cara Muy cara de hombre, dígito Ay, también la Wendy También la Wendy Ya todas, sí ¿Qué dijeron, mija? Si no te caben un repasador culero No, hombre, tu cara de macho Como siempre, miren Cara de leñador Cara de leñador Esa culera Ay, yo no me hice el hormón Ella, déjala Era que la hice el hormón No, es que no puedo respirar Le dije a la Joel Le dije a la Joel La Joel, enciérrala con llave Y no le dejes salir Pero se escapó la perra Por la ventana Amarró toda la sábana Y salió Y salió Yo todavía estaba Decirando que no llegaba Necesito un poquito iluminador Porque fue de topacada Y yo me puse Un poco Ay, trae, trae Ay, dénos poquito Ay, no voy a ganar Ella ya ganó Ella ya ganó Ella ya ganó Ella ya ganó Por favor ¿Quién hizo esto para la verdad? ¡Damián! 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 ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! ¿Vamos a la llave? ¿Es para ti? No, no me llame en la llave. ¡Oh, no, no! ¡Ala llave! ¡Ala llave! ¡Que nos escuchen bien, ¿verdad? ¡No, no! Si ustedes entran esto, no tenían nada. O sea, sobre todo, todos son inventarios. Y me sentí en Belga, el carbonado que les trae a ustedes. Y... ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Vamos a ver! 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 ¡No hay! ¡Aaah! ¡Bravo! 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 ¡boida de Grecia! Impresionista, impresionista Me quiere bubar esta culera Me voy a poner a los frutazos con tantón Oye gato Vamos a ir a platicar Y que no se que es tanto Allá yo pienso que va a ser Mucho 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 Estamos Corridas Y dale Pero mi culo no cano ¿Cuál es la cámara? Ahí está ¿Y esta qué? Ay no Marita pajarraca ¿Cuál es la cámara?